Hola chicas, ¿cómo están? En este día, en esta tarde, día o noche o lo que sea, traigo un video en el que es como una solución para todas aquellas chicas que hay veces que no saben qué ponerse o qué maquillaje y ponerse para que ese chico las tome en serio o las vea o se hagan notar ante el juez. ¿Ok? Ahora les traigo una solución, espero les guste, les encante. ¿Ok? Empiezo. Y si no es que ese muchacho las llega a ver, de perdida no van a pasar desapercibidas por él. Entonces, empiezo. Empiezo con la cara. Ya me puse, pero les voy a enseñar el primer para mi cara. Este es un primer que he usado por mucho ahorita tiempo, que la verdad me ha encantado porque te deja la cara súper mate, súper padre, y es muy económico y como a mí me encantan las cosas naturales, pues este dice con natural y aparte te deja oliendo la cara a mantequilla. Y, o sea, hermoso. La verdad me ha encantado. Bueno, yo ya que ya me lo rocí en toda la cara, empiezo con mi base de maquillaje. No, empiezo con el corrector, perdón. Yo voy a usar estos correctores. Pero como no quiero que se me vea mi ojera, todas las correcciones, voy a ocupar este corrector verde por todo mi ojo. Que quede bien, bien, que se note, pues. Empiezo con el corrector. Las ojeras todas. También las incorrecciones del bigote. Las que tienen, ¿verdad? Yo la verdad no tengo, por eso es casi mi hecho. Ahí, nomás poquito para que se tape un poco. La verdad no es mucho que tengo bigote. El chiste de maquillaje es que sea mucho, muy discreto, para que no haga mucho la atención, sino haga su, haga lo que queremos que haga, llamar la atención de ese chiste que tanto nos gusta. Ok, voy a poner ahora mi maquillaje. Como les digo, el primer que usé fue este. Ya lo, me lo eché. Inclusive vuelo como, estoy oliendo como tipo mantequita, muy rico. Ah. Ok. Ya lo eché al maquillaje. Y voy a hacer mi ceja. Porque como la tengo muy finita, quiero arquearlo un poquito más. Voy a ocupar este. Y este para la ceja. Y la voy a pintar. Ok. Y arquearla, arquearla. También que sea muy sutil lo que le hagamos a nuestra ceja. Que casi no, no se note. Ok. Porque si se nota mucho, entonces va a perder todo lo de la cara. Ok. Muy, mucho, muy finita. Ok. Muy, mucho, muy finita. Ok. No trae la ceja de ese de eso. Ah, madre. No. No. Si no. Así. Muy, muy finita. Muy sutil. Ahora, para los ojos de primer. Usé esta. Este primer. La verdad es muy natural. Es de cacahuate. Y hace muy bien para los ojos. Yo ya me eché y me acabé mi otro tarro. Y ya compré otro tarro de este. Para primer de primer de los ojos. La verdad me encanta este. Porque te deja una sensación súper. Se pega la sombra perfectamente al ojo. Me encanta. Y para de sombras. Voy a utilizar unos colores muy neutrales. Muy naturales. Voy a estar usando este color. Este verde. Y este azul. Son unos colores muy neutrales. Que ahora todos los tenemos en nuestra casa. Voy a empezar por poner el color verde. Por todo el táctado. De los viajes. Ok. Que sea muy, muy discreto. No queremos caer en lo corriente. En lo exagerado. Ok. Luego voy a poner con este. El color negro. Aquí arriba. Marcar una rayita. Mucho. Muy sutil. Que casi no se note. Ok. Si ven casi no, 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 no hay mucho contraste con nuestro ojo. Ok. Ponemos un poquito más. Y difuminamos. Y difuminamos. Un otro. Ok. Así. Y de luz. Y de luz. También un color para que no haga tanto contraste con nuestro maquillaje. De luz voy a poner el azul que les había dicho. Para que se vea súper, súper, súper más natural de lo que ya se ve. Ok. Así. Con esto el chico que ustedes quieren que la ve va a quedar súper fascinado con su sencillez, con su forma de pintarse tan, tan normal, tan especial, y va a estar súper bien. Voy a ponernos acá abajo. Y voy a ocupar el contorno. Voy a ocupar este. También tiene que verse muy, muy sencillo, muy natural. Que apenas se vea, ok. El peinado también. No tienes que despeinarte. El peinado es muy, muy sutil también. Voy a poner este blush. Es muy tenue. Un color bastante, bastante conforme con nuestro maquillaje. Voy a poner eso un poco. No queremos que, bueno, como nuestros ojos son muy naturales, entonces puede competir un poquito nuestro rubor con nuestros ojos. Porque los ojos son muy neutrales, muy naturales. Y por último un, 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 también un bilé muy, muy neutro, muy natural. Para mi gusto, casi no se ve, es como un tipo de brillo. Bueno, o sea, sí tengo que acercarme mucho para que vean el color del bilé. Y por último, a ver si el chico de sus sueños no se animó con este maquillaje, ok. Va a ser, la verdad, lo mejor. Un besito y gracias por el concurso. Bye.